Este, nada, pues yo soy MC Espartus, este, para mi el rap es todo, yo, yo empecé desde chiquito haciéndole poemas a mi mamá y así, como cualquier otro niño, haciéndole poemas a los jefes, a las novias, al amor y pues así empezaron las rimas y todas mis letras, todo lo que canto, es todo lo que vivo y cosas que vienen de mi imaginación, este, el rap para mi no sé, es lo mejor, es mi vida, es mi business, es todo eso, esto fue MC Espartus y el rap es todo, para mi, mi sangre, una pinche paciente que se siente, que se le está la piel, llevo un año cantando, pero no lo he festejado, llevo pocas rolas, pero el rap, no sé, no sé como lo siento, son muchas palabras para decir que es el rap para mi y ya no tengo más que decir, zona clandestina es la que me representa, me levanté, pues bueno, me levanté de cantar por, por el Pax, tu camarama, pero que se lo debo todo ahí, para donde estoy donde estoy, en un nivel bajo, con el día comercial, película, ciencia, moda, superficial lo que siempre siento, la nueva generación, en mi calle represento, con corazones fríos, pero grandes sueños, siendo multitud, aunque el huiré es pequeño, desde el que todo la mañana, con trajes, extrafalarios, ocultas, inexistencia en el escenario, sin gratidad, pura ciencia, en el escenario, sin sentimiento musical, solo fingir, cantar, sus pobres canciones, escritas por otros, todos mamones, divas hijosos, entre otros, brillo, rico, cuero, vuela, sin un talento, de pequeño, de novela, sin sentimiento musical, solo fingir, cantar, sus pobres canciones, escritas por otros, todos mamones, divas hijosos, tan pinche me fin, el cabrón, vea si, sigue el ego de ver, nada, un mijo, gana este es un paseador, va, que va, que va, que va, que va, que vea, dale, dale, carnal Hola, se toca aquí, puto Y un despedido aquí, despedido Dale, bebé, dale, ¿qué más? Así, bebé, vente, sí Dale, dale, dale Dime, ¿qué haces aquí? Dale, 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 dale Ya, me, se adicpese en el medio de tres Mira así como yo entro, nuevamente en el tobillo y se abriendo Desmiendo, así sabes tus cocinas Te invito a tu casa, sin serroche, a la cocina Para tumbarte tus putos reggaeton Mira como estoy así, en carne y combo Engajo perfectamente, esto es de acá Mexican Gangscter, representamos Mira así estamos, contamos y se aventamos con narinita perfecta aunque nos llamamos un poco se a diiii y se acabo de los pistas se acabo de la mia ay pa que se pongan ahi los dos y ahora te piche perra eh cuidado vamos a grabar eso pon esa pon la de tim 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 pon esa la de es mas si si dale dale eh vente pa aca tu pa eh pues no se que tirar caro tu tira lo que tu crees que hagas donde dijimos fly ah de donde quienes barrio vamos a tirar de puro barrio vamos eh mira mira aqui empieza el cabrón de sanicuete la mejor que salidas es como se aparece que se exprese bueno me se imprese este cabrón sabes que me perdon la fe nuevamente si no haces que voy no me se se atacar represento asi es que ya lo de esta que me preocupa si tu me estas viendo se ha impresionado pero que estas volviendo destruyendo a cualquiera donde en fin mira carnal hoy esta primera vez te conocí te vi no caiste chido te pedo un feed nuevamente si lo haces este cabrón en Dxaddy xd se representa y asi te la venta la rima de la venta y zca la representa con orgullo asi es ubalece Dxaddy tss el buen mc que siempre sube prevalece nuevamente mira si aunque me trabe un poquito sabes rito a tu novia la derrito sabes es como alexito nuevamente soy bonito y que malda sabes puedo raparte 5 horas oye carnal se ta cae la manora se te escucha como este carnal a mi me graba yo se que el que me ve en Youtube tira baba porque sabes nadie puede conmigo nuevamente si yo sigo con amigos de enemigo sabes digo lo que se hacer asi es como lo clavo el mms mira si simplemente yo te agarro una pincha pista sabes como Dr. Dre nuevamente ese vixaddy 13 otra vez representa sabes mira si es como te avienta asi sean 30, 40 o 90 le dejo la pista asi a mi carnal yeh, yeh, yeh vengo desde estos dedos de aqui los meros meros y este carnal si se ve que es ganguero que viene desde lejos eso que importa como quieran nos aventamos en las gordas doña Tota no hay pedo aqui en el estudio como quieran mi rap asi lo cuyo en esta avenida la avenida es grande no hay pedo ni nada que nos cambie que nos pare aqui seguimos rapeando de rimas armando me trajo dos tres veces pero eso no importa no me doy pa atras y sigo pa adelante porque aqui traigo el balante no me importa ya me traje ya me traje vax, vax, pa el locote maflay, maflay, maflay salve huevo desde el barrio de praderas te improviso a la pinche hora que sea simon aqui estoy con mis pinches carnales simon los pachecos y los cubos ya lo sabes aqui te improviso simon carranito escucha mi rolita sabes que yo tengo estilo carnal aqui le voy a parar le dejo la pinche pita al memo y le paga ay no no hay por si nada no hay por si nada esto es un poco de la VLC ahorita que estoy haciendo esto nosotros somos la sexta ZK producciones ZK producciones que a ver que eso me dañe no hay pedo no hay pedo de nada sin duda debajo es pero les las son suscríbete sin suscríbete Gracias por ver el video.